¡Hola! ¡Feliz primavera! ¿Cómo están? Bueno, acá con estas hermosas flores les vengo a contar un cuento que tiene mucho que ver con que todo pueda florecer en esta época. ¿Qué será? Mi vida de abeja. Es un libro muy lindo con mucha información preciosa e importante para compartir en esta primavera. Este libro es de Kirsten Hall y Isabel Arseno. Y cuenta mi vida de abeja. Un prado, un árbol, trepa a sus ramas y observa. A tu alrededor, hasta donde alcanza la vista, crecen libres y silvestres las flores. De pronto, ¡zum! ¿Qué será? ¿No lo oyes? ¡Está ahí! A tu lado, se acerca, agita sus alas y zumba. ¡Una abeja! Cuatro alas diminutas vibran, cantan, aletean, aplauden. La abeja vuela atareada. Lap, 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 tap, 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 busca, rastrea. ¡Esta es! Esta es la flor que ha escogido la abeja. Esta es la flor que guarda polen en su interior. Esta es la flor de colores brillantes que atrae a la abeja con su dulce aroma. ¡Qué sed da viajar sin parar! ¡Azucarado, jugoso! Néctar. La abeja se posa, absorbe y derrama. Ahora vuela, se detiene. Ahora recolecta y vuelve a la tarea. Más polen, más néctar. ¡Es hora de merendar! ¡Zum, zum, zum! ¡Zum, zum! ¡Clama una multitud! Es el bullicioso enjambre donde las abejas aletean, vuelan, aterrizan, curiosean. Todo este néctar es nuestro, nuestro. Visitan las flores durante horas. Luego, las abejas, sus saquitos de polen, cargan, intercambian y vuelta a empezar. ¡Zum, zum, 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 z Nuestra colmena, nuestro refugio. Mirad cómo al llegar la colmena vibra llena de vida. ¡Zum! ¿Dónde están las flores que has visitado hoy? Danza para nosotras, recolectora. Muéstranos el camino. La danza comienza. Una vuelta y un meneo. La danza indica la distancia, se zarandea y da vueltas. Continúa en fila y al final un giro en forma de ocho. Ahora ya sabemos dónde ir. Gracias por compartir tu maravilloso secreto y por el espectáculo. Nuevas exploradoras van a cumplir su misión. Mientras las obreras, ¡qué gran deleite! Masticar, masticar. Eso hacemos. Le sacamos el néctar, chupamos sin parar. Masticar, masticar. Lo transformamos. Ya no es néctar, es algo distinto. Masticar, masticar. Que quede como el chicle. Más espeso. Más pegajoso. Más gelatinoso. Algo nuevo. Mastica, mastica, mastica. Ya está casi. En casa hay mucho por hacer aún. Rellenar las celdas de miel. Tapar los huecos con pedazos de néctar. Luego debemos ventilar. Por eso movemos nuestras alas deprisa, deprisa. Zzzz. A pesar de su tamaño, nuestras alas son fuertes. Zzzz. El néctar se enfría y se seca. Ahora es mucho más espeso. Las alas se mueven veloces. Abanica, deprisa. Llena. Tapa. Ya está. Lo conseguimos. La miel. Por fin. Ahora se guarda en un lugar seguro. Las celdas hasta arriba de miel. El oro líquido está bien tapado. Y solo cuando escasee el polen y tengamos hambre, abriremos la tapa. Fuera de la colmena, los días son más cortos, el viento más frío y el sol más suave. Menos huevos por nacer y cuidar. Cuando la reina está ociosa, la colmena es más silenciosa. Las abejas se calman. Son días de sosiego. Venid, descansad, unidas dentro del nido. En un cálido abrazo, venceremos el invierno. Pop, un brote. Pop, una gota. La nieve cubre a las criaturas y en el interior de la colmena, las abejas saben qué hacer. ¡Mmm! Es primavera. ¡Mmm! La vida renace. La pequeña abeja en el árbol sabe qué hacer. ¡Míralo! Un prado, un árbol, trepa a sus ramas y observa. Desde la lejana colmena, nos regala su dulce miel. La abeja. Y así termina este gran cuento que nos cuenta la vida de estas importantes amigas, viajeras, recolectoras y trabajadoras. Para que todo florezca y para que todo dé sus frutos, necesitamos a las abejas con esta vida tan laboriosa. Espero que les haya gustado conocer todo esto por dentro. Que nos cuenten también. ¿Han visto alguna vez un panal de abejas? Esas casitas donde adentro hay una gran fábrica de miel. ¿Les gusta la miel? ¿Se hacen unos ricos tecitos dulces con miel? Bueno, espero que sí, que disfruten mucho de este gran trabajo de las abejas y que esta primavera vean muchas flores, sientan todo el aroma de las flores y de los jardines y disfruten de ese calorcito que se viene para todos. Un abrazo grande, un beso y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!